El mercado público, la terminal de transporte y la galería popular son los tres puntos fijos de toma de muestras para COVID-19 dispuestos por la Secretaría Local de Salud para quienes deseen realizársela. Estos puntos fortalecerán la estrategia rastreadores de vida para intensificar la toma de muestras, el rastreo y aislamiento de posibles casos positivos y evitar el contagio del virus en la ciudad. Los puntos fijos que contarán con un equipo de personal especializado y permanecerán de lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 12 del día en los tres puntos estratégicos. De igual forma continúan las jornadas integrales en salud en diferentes puntos de la ciudad que durante esta semana tiene el siguiente cronograma. Mañana miércoles 21 de octubre, Institución Educativa Caz, Carrera 19, Número 13B38. El jueves 22 de octubre, Permanente Central de Policías, Carrera 3ª, Número 1697. El viernes 23 de octubre, El Corregimiento de los Corazones.